El presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado que los sistemas Patriot son sistemas bastantes antiguos ante los sistemas S-300 de Rusia, afirma que su país se siente seguro. El presidente ruso ha aclarado este viernes en una conferencia de prensa que Moscú tiene como intención poner fin al conflicto en torno a Ucrania lo más antes posible, refiriéndose a la operación militar especial de Rusia en el país vecino. Nuestro objetivo es hacer girar el volante de un conflicto militar, sino al contrario poner fin a esta guerra. Esto es por lo que luchamos y seguiremos luchando, aseverado y agregado que Kiev pronto se quedará sin arsenal militar. En este sentido, ha indicado que los suministros de los sistemas de defensa antiaérea Patriot a Kiev están prorrogando las hostilidades, poniendo énfasis en que los sistemas Patriot son bastantes antiguos y desde su punto de vista no funcionan igual que los sistemas anteriores rusos S-300. Quieren tener los sistemas Patriot, que los tengan, pero los vamos a destruir, ha comentado Putin, sobre los planes de los Estados Unidos de suministrar los sistemas antiaéreos a Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó el día miércoles en un comunicado oficial sobre un nuevo paquete de asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania por un valor de 1.850 millones de dólares que incluirá por primera vez los sistemas de defensa antiaérea Patriot. En otra parte, sus declaraciones ha confirmado que nunca hay situaciones perfectas. Las situaciones perfectas solo están en los planes, sobre el papel. Siempre se quiere algo más, pero en conjunto creo que Rusia ha pasado este año con bastante seguridad. El mandatario ha indicado que no ve ningún obstáculo para planear sobre el futuro, ya que pese al colapso, la devastación y el desastre económico pronosticados, no está ocurriendo nada de eso. Putin enfatizó el 16 de diciembre que los occidentales querían derribar la economía en un corto plazo a través de sanciones sin precedentes y por medio del saqueo de sus reservas de divisas y provocar una inflación devastadora, pero no han podido lograrlo y el plan de Occidente para destruir la economía rusa ha fracasado. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.